Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Un día lleno de actividades, aunque debo decir que perdí en muchas actividades, pero la verdad, digo, en lo de las llantas, pues es que mi compañero era nada horrible, pero bueno. Monche, fíjate bien en lo que vamos a hacer, porque tú lo vas a hacer. Sí, va, va. Entonces fíjate bien en la técnica. Por si nosotros la cajeteamos, tú lo hagas bien. Yo ganaré tinta. No, 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 no. ¿Listo el tipo? Listo. ¿Listo el tipo? Listo. Va a pistolear. Dos, tres. Más rápido del estado Oye, ¿qué nos cuentas de Forza Motos por 3? ¿Cuándo sale? Bueno, estamos muy contentos Sale casi casi ya el 27 Estamos a una semanita, un poquito más Más o menos La semana del 27 ya está disponible aquí en México Y creo que le va a ir muy bien conforme la gente empieza a probarlo Ya sea en la demo que tenemos en Xbox Live O en las tiendas que lo vamos a poner La verdad es que creo que es un juegazo M3 A ver qué tal Soy en los gocats Quinto lugar en la final Ahorita a ver qué tal en uno de veras Cómo me va Ahora, una cosa que es muy importante Forza es conocido como un simulador Para la gente así Empedernida de los coches Que hasta le cambian Que se mete en internet a checar las piezas De que si la suspensión es BBE No sé qué demonios Pero cambiaron un poco la dinámica Para que también el gamer casual Pueda disfrutarlo ¿Cómo está ese rollo en cuanto a Forza 3? Mira, le entró la locura A los cuates que lo desarrollan A los de Turn 10 Y dijeron Tenemos que tener el mejor simulador que haya Pero tiene que ser divertido Entonces lo cual no generalmente Va de la mano Y la idea de divertido Ahí lo que trataron de llenar fue Divertido para toda la gente que mencionas tú Es decir Los super mega fans Que le mueven y le saben Y la presión de las llantas Si tienen setup Pero también tienen que serlo divertido Para la gente Que es la primera vez Que va a agarrar el juego Y que va a correr por primera vez En un simulador tan realista Entonces lo que hicieron fue Que tú puedas decir Oye, yo no soy de los mejores jugadores De los expertos ¿Qué hacemos? Y en ese momento te dice Bueno, empieza a correr con estos coches En estas pistas Entonces te ayuda Te pone todas las ayudas en el juego Te ayuda a frenar Te ayuda un poquito con la dirección Te pone coches que A lo mejor Si le aceleras No van tan rápido Pero para que aprendas Y la idea es esa Que también Aunque no sabes mucho de coches Por ejemplo En mi caso Yo no soy un experto en coches Pero me está divertiendo mucho el juego Porque te va llevando de la mano Para que aprendas a jugarlo Si en un simulador Moncho, qué mal te la pasas, eh Me la pasas, mira Un R8 Qué mal te la pasas, eh Tenemos un Audi R8 Aquí Nada más Qué mal Qué mal te la pasas, eh No, no, no Y aparte Y aparte Es que ves que estamos en equipos diferentes Yo ya me tomé mi foto con ella Si tú no ¿Cómo no? No, no, no Porque Ah, es que sí Yo saliendo de los Go Cats Me tomé una uniformado De gober No, pero es que Lo más curioso Que es que les puedes decir En qué posición las quieres No, aquí No, acá No, sabes que tú Para adelante Pues podíamos hacer que se pongan en el coche Ve nada más Qué belleza Es un R8 Aunque no es mi coche favorito A ver Moncho Dígame Te voy a hacer una pregunta Severa Muy difícil A ver, escucho ¿Qué prefieres? Ajá Este auto flamante negro El R8 Audi Ajá O ellos tres No, pero a ver Las tres Las tres ¿En cuánto tiempo? O sea ¿Toda la vida? No, una semana ¿Una semana? Ajá No, pues las chapas Teniendo en cuenta Que con estas En una semana Puedes levantar más de tres ¿Eh? Porque los servicios Son más baratos Porque los servicios Son más baratos Me quedo con el coche Bien hecho Oye Eric Rápidamente ¿Nos puedes contar rápido El setup que tienen De que tienen las tres consolas Con linkeadas En las tres pantallas Que está impresionante Sí, está súper padre Mira, son Tres consolas Que están conectadas A tres pantallas Cada una de las consolas Tiene un juego Y las tienes que conectar A través de un hub Dentro del juego Tú puedes escoger Dentro de tu perfil Le pones perfil multipantalla Y entonces ahí Tú le dices ¿Cuál pantalla es la de la derecha? ¿Cuál es la de la izquierda? Y ya Es simple Lo trae tal cual El juego como está Nada más necesitas Todo este Todo este setup Pero el juego como tal Ya lo trae incluido ¿No? Entonces La gente que quiera tener Un setup como este Pues lo pueden hacer Con fuerza Tenemos el Audi R8 De hecho no es el más rápido del mundo Pero nada más quería Hacer un chiste Para los fans de Top Gear En el mundo Claro Otra cosa que es también Muy importante Está cargado de contenido El Forza Tiene creo que todos los coches Del mundo Bueno Tiene hasta el Bugatti Veyron Que es el coche Actualmente más rápido De la historia Pero vienen En dos discos Un disco donde puedes Instalar el contenido Y otro disco eso ¿Qué nos puedes contar Del contenido extra Del segundo disco? Mira la idea es que El segundo disco Cuando metes por primera vez Tu juego Lo primero que te dice es Oye ¿Quieres que de una vez Carguemos todos los contenidos Adicionales en tu disco duro? Si le dices que sí Te pide que metes el disco duro Lo guarda ahí Y listo No vuelves a utilizar tu disco 2 Ya todo lo accesa Del disco duro La idea es que Si lo separamos En algunas cosas Tienes casi Tienes toda la Te diría que toda la experiencia De juego completa En uno solo Pero algunas pistas adicionales O coches adicionales Vienen en el disco 2 Está bueno Unos derrapones Nunca había manejado Un MP3 Revolucionado Con curvas Y derrapones Y aquí no nos importa La gasolina Si se echa a parar La suspensión Entonces Bendición Muy bien Y una cosa Vienen dos versiones Forza ¿Cuáles son las dos versiones? La versión normal Y la versión de colección Que incluye la de colección La versión normal Trae los dos discos Con el juego Y los 400 coches 100 pistas La edición de colección Trae lo mismo Pero además trae Unos códigos Para descargar unos coches Que son especiales Solo para la gente Que compra esa edición Y trae un código Para que entres En Xbox Live A lo que llaman ellos Como un club VIP ¿Qué va a tener eso? Vas a tener acceso A coches y pistas Antes que los demás Vas a tener acceso A ciertas carreras en línea También antes que los demás O solo a través del VIP Y tiene Obviamente Ahora lo que está de moda Los regalitos físicos Trae un llavero de colección Y un USB También de colección De Forza El que iba hasta adelante ¿Y cuál manejaste? Ya no están las edecanas Ya no las podemos enseñar Mira Están ahí en la puerta Te esperan No te justamente Y este es un juego Exclusivo 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 De Xbox 360